Música Me ha gustado asombrar música popular y yo siempre digo que todos tenemos un pasado y que me encantaba cantar a Perales es un compositor que me gusta mucho a Serrat, a Sabina yo no sabía ni que era un coro ni la voz lírica y la verdad que entré a ensayar y me fascinó, me enamoré Las arañas me rodean para atraparme la voz He viajado muchísimo es lo malo de la profesión a la vez que es bueno que tienes que moverte mucho para poder ganarte la vida no puedes estar fijo en una ciudad porque no es suficiente he viajado a Estados Unidos he viajado a Alemania muchísimo a Italia muchísimo también el personaje que más satisfacciones me ha dado y que más he cantado quizás es el conde de Almaviva del Barbero de Sevilla que lo pude hacer en Nueva York la verdad que en muchos sitios música muy emotiva muy sentimental y muy del corazón y donde te sientes más liberado no puedes ser más tú mismo que interpretando un personaje de ópera con la exigencia que eso conlleva y también me gusta mucho hacer los personajes cómicos me gusta ser cómico soy cómico mucho tiempo de soledad a veces muy rodeado de gente pero están muy solo yo soy un privilegiado y tengo que dar gracias por dedicarme a lo que me dedico yo quizás un día pudiera enseñarle o pudiera mostrarle lo hermoso de la profesión que amo porque muchas veces hay una gran barrera en la ópera y la música clásica entre la gente común porque piensan que es para una élite intelectual y económica y realmente no es así a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no es más bueno